cuatro, tres, dos, uno, está en el aire. Buenas tardes diputados, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Solicito a la secretaria que proceda a pasar lista de asistencia a efecto de verificar que existe el quórum legal requerido para dar inicio a la presente sesión. Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia de las diputadas integrantes de esta comisión. Diputada Ana Francis López Vajen Patiño. La Francis presente. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Gabriela Quiroganguiano, la de la voz, presente. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina presente. Diputada Marcela Fuente Castillo. Marcela Fuente presente. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Nancy Núñez presente. Diputada Valentina Valle Abatres Guadarrama. Diputada Ana Yoselin Villagran Villasana. Presente, saludos a todas. Y diputada Mónica Fernández César. diputada presidenta se cuenta con la asistencia de seis diputadas integrantes de la comisión a ecuoro. Muchísimas gracias. Gracias. Dado que el orden del día que regirán los trabajos de esta sesión se remitió con anticipación a las diputadas, proceda a la secretaría a preguntar en votación económica si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las diputadas integrantes de la comisión si alguna se encuentra en contra de aprobar el orden del día de esta sesión se le solicita lo manifiesten de viva voz. ¿Alguna diputada está en contra? Se aprueba la orden del día diputada presidenta. Muchas gracias diputada. Ahora le solicito de la manera más atenta consulten un solo acto a las integrantes si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior toda vez que fue remitida en tiempo y forma para su conocimiento y si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia se procede a preguntar si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior y si se encuentran a favor de su aprobación. Si alguna se encuentra en contra se solicita lo manifieste de viva voz. No hay votos en contra diputada presidenta se aprueba la el acta de la sesión anterior. Muchas gracias diputada. El siguiente punto al orden del día es lo relativo al parlamento de mujeres del congreso de la ciudad de México veinte veintitrés. Retomando la facultad que nos confiere nuestro reglamento, este parlamento será un ejercicio dirigido a todas las mujeres de nuestra ciudad. La convocatoria estará abierta desde las siete horas del día ocho de diciembre del dos mil veintidós y hasta las veintitrés con cincuenta y nueve horas del trece de enero del dos mil veintitrés y se difundirá por las redes sociales oficiales y página electrónica del congreso de la ciudad de México. El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta Google Forms. La lista de mujeres seleccionadas para formar parte del parlamento de mujeres del congreso de la ciudad de México dos mil veintitrés se publicará en la página oficial del congreso de la ciudad de México y se les notificará a las mujeres seleccionadas vía correo electrónico a más tardar el diecisiete de enero del dos mil veintitrés. La sesión de instalación del parlamento de mujeres del congreso de la ciudad de México dos mil veintitrés se llevará a cabo el día veintisiete de enero del dos mil veintitrés. En los trabajos legislativos del parlamento las participantes tendrán acceso a diversas capacitaciones y actividades obteniendo un diploma final otorgado por el congreso de la ciudad de México. La sesión de clausura del parlamento de mujeres del congreso de la ciudad de México dos mil veintitrés se realizará el treinta de junio del dos mil veintitrés. Si no hubiera alguna objeción le solicitaría a la secretaria someta a votación en un solo acto tanto el acuerdo como la convocatoria. Querida presidenta, yo quería preguntarte algo. Sí, sí. Quería yo preguntarte si podríamos también tener claras las reglas de funcionamiento el parlamento de mujeres. Lo que pasa es que terminando el parlamento el parlamento anterior, yo supe de algunos casos, bueno, de un caso en particular donde expulsaron a una de las participantes por un discurso, por una posición pues personal de ella en uno de los discursos que manifestó y ella nunca se enteró de que la expulsaron y se enteró por videos que le mandaron. Entonces no sé si pudiéramos igual si quieres trabajarlo como en corto, pero señalar que, es decir, el parlamento se mueve como de manera independiente, las diputadas de esta comisión no nos enteramos nunca de qué ocurre en el parlamento, es decir, en términos de que si le ponemos atención, claro que nos enteramos, pero no existe como lineamientos oficiales de la manera en la que van ocurriendo las sesiones, ¿me explico? Es decir, como cuidar los derechos de las participantes, es decir, que de un día a otro no las expulsen porque alguien la hizo, porque hizo enojar al grupo mayoritario. No sé, eso es lo que me angustia, que como tengo este caso en particular en las manos y pues es, o sea, pues no hemos querido como explotarlo en términos negativos porque lo que más nos interesa es el buen funcionamiento del parlamento y la participación de todas las integrantes, como si pudiéramos cuidar eso, que la participación de ellas pues sea como, que exista como un mediador, es decir, una autoridad, porque como son ejercicios de participación ciudadana, pues tampoco es como que exista una autoridad que lo regule, pero nada más como si pudiéramos tener un documento que avale que su participación va a ser permanente y que no las pueden expulsar de un día a otro sin avisarles. Yo quisiera comentar ahí al respecto, no. Si quieres, diputada, dame un segundo, si quieres, primero Nancy, que levantó la mano primero y luego vas tú. Ah, de acuerdo. Adelante, diputada Nancy. No, yo no tengo claro si fue en el parlamento de las mujeres o en el de diversidad. Entiendo que hubo un caso en el de diversidad, pero me parece que a lo mejor solo habría que revisar más cuidadosamente pues algún reglamento porque, bueno, tampoco pueden permanecer en los espacios, digo, y nosotros lo vimos en el pleno, solo que es bajo otro mecanismo, si al final hay alguna situación de violencia que se esté detonando. Entonces, no sé si podríamos, aparte, generar una mesa de trabajo, diputada, presidenta, antes de que inicie de verificar un pequeño reglamento, verificar bien los tiempos, porque sí nos perdemos a veces en ocasiones porque no, no, y creo que el parlamento pasado pudimos tener una, tal vez una incidencia más activa, pero tal vez de repente no nos llegaba en tiempo y forma la información. Entonces, quienes estemos interesadas en el seguimiento y también en entrarle a lo que sigue después del parlamento, que ya es nuestra obligación, establecer una mesa también permanente, que no solo sean las sesiones, sino una mesa tal vez informal, por así decirlo, ¿no? Sobre el tema. Claro. Diputada Quiroga, y ahora voy respondiendo. Gracias. No, no estaba yo informada sobre el tema, me parece importante que lo tratemos, pero también me parece importante decir que generar el parlamento de mujeres, pues es un símil que se abre a la ciudadanía del Congreso para poder plasmar cuál es su visión de las mujeres al respecto de diferentes temas en la ciudad. No creo que debamos de ser intrusivas en el parlamento, más bien invitarlas a que durante el curso introductorio que se da, ellas mismas puedan elaborar su propio reglamento en donde, por supuesto, tiene que prevalecer la tolerancia a las opiniones y el respeto. Entonces, más que poder generar una mesa de diálogo y una mesa de trabajo con ellas, me parece que es primordial que no seamos intrusivas en un ejercicio ciudadano, simplemente abramos la puerta y las invitemos a que durante el curso, pues, se pueda realizar un reglamento para establecer, pues, lineamientos de respeto en los debates, ¿no? Pero tampoco podemos ser, señalar ni poder hacer juicios al respecto de la opinión de alguien que sea integrante del parlamento. Entonces, esa sería mi opinión, más bien invitarlas, ¿no?, a la realización de un reglamento interno y digo, es marcar un precedente para los siguientes ejercicios. Por supuesto que... Muchas gracias. A ver, voy un poquito respondiendo sobre las inquietudes. Creo que una de las cosas que podríamos hacer, si les parece bien, es ya sea en la sesión de mañana o quizás mejor en la sesión del próximo martes. Bueno, podríamos intentar el día de mañana en la sesión reunirnos un ratito como para justamente acomodar algunas cuestiones, externar algunas dudas, que Isabel, la secretaria técnica y que pudiera venir más personas del equipo de la comisión, nos platiquen algunas cosas sobre la experiencia del parlamento anterior. Revisemos las fechas para que también ustedes se las pongan en la agenda, como las fechas de las sesiones, cuándo podrían asistir y eso, que estaría muy lindo que vinieran algunas de las sesiones del parlamento de mujeres. Sería bueno también para las compañeras que revisemos bien las fechas de convocatoria para que puedan rolar la convocatoria lo más posible y tal. Entonces quizás una reunión el día de mañana podría solventar un montón de dudas y hacer sugerencias en función pues ya de la ejecución, ¿no? Que en realidad hay tiempo para eso, pero creo que es muy buen momento para que para la ejecución nos salga mejor esta vez y estemos toda la comisión mucho más involucradas. Yo misma, a mí también de pronto me dio la sensación de que me agarró en curva y que hubo una parte que no me dio la vida para involucrarme un poco más y que creo que estaría bueno involucrarnos un poco más. Luego, en lo que tiene que ver con la expulsión de la compañera, pues sí, el propio parlamento la expulsó, el propio parlamento que tiene una mesa directiva, en la convocatoria justo dice que se pueden expulsar si afectan o dicen cosas que dañen los derechos de otras y la propia convocatoria del parlamento dice que es un parlamento transincluyente como lo es la legislación de la Ciudad de México, como lo dice nuestra Constitución. Entonces, la compañera que fue expulsada fue expulsada por un discurso de odio y esa fue decisión de las compañeras, es decir, ahí sí yo estuve como muy, digamos, muy observanto, de cerquita, este, y justo con esa misma duda, ¿no? De, pero, y, 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 y tendríamos que opinar o tendríamos que hacer, y pues la verdad es que no, es decir, como bien dice la diputada Quiroga, pues ese es el ejercicio, que, que, o sea, ese también es el ejercicio, pues, ¿no? Como el propio funcionamiento, y tuvieron discusiones a partir de eso, desde mi perspectiva, muy interesantes, que dieron pie a unas o otras discusiones y que dieron pie a dinámicas, eh, conjuntas del propio parlamento, eh, y sí a la desafortunada expulsión de una compañera a razón del discurso de odio, pero bueno, eso está en el reglamento y ellas no hicieron otra cosa más que hacer uso del reglamento conforme les pareció, eh, pero quizás podríamos, si se nos ocurre alguna cosa mejor de qué hacer en esos casos, sin duda que lo podríamos platicar, eh, a mí me parece que se resolvió de la mejor manera posible, lamentando, por supuesto, como siempre, pues, los discursos de odio, eh, y las consecuencias que eso tiene, afortunadamente en esta ciudad ya tiene consecuencias. Y ya, pero pues eso, yo les invitaría, eh, eh, esto que dice la diputada Nancy Núñez me parece que tiene razón, es decir, a que afinemos los mecanismos junto con la secretaria técnica, que mañana tengamos una reunión presencial ahí en el pleno y afinemos los mecanismos de comunicación para que todos manifestemos, eh, y, eh, cómo hacerlo y nos sintamos más incluidas, si les parece bien. Sí, yo sí te tomo la palabra diputada presidenta porque mira, al final de cuentas, mira, como señalé, los los parlamentos son ejercicios democráticos que al final me parece que esta legislatura y la anterior están como dejando estos antecedentes y lo están fortaleciendo y yo espero que en algún momento podamos tener las reglas un poquito más claras. Yo no coincido mucho con la opinión de la diputada Quiroga porque si hubiera sido su gente a la que expulsaran, estoy segura su reacción sería distinta. Yo conozco Elisa y conocí del caso y al final tampoco me involucré de una manera como tan respetando como esta autonomía del parlamento como tú estás señalando. Al final lo de discursos de odio todavía no existe una categoría legal que pueda avalar que sí es y que no es un discurso de odio y en términos de que es un parlamento pues se vale tener opiniones distintas. Tú conoces mi postura personal, mi querida Ana Francis, pero sí me gustaría como cuidar más las, la participación política de las mujeres que son aceptadas, entiendo lo de que existe un reglamento que ellas mismas se ponen, pero al final como somos la, el ente organizador y el ente que desde aquí se sale la convocatoria, desde aquí me parece que cuidar esos detalles para avalar eso pues también, porque pues para Elisa ella no fue un discurso de odio, quizá para otras sí lo entendieron así, entonces como encontrar como un punto medio porque pues ella sí se sintió todavía muy vulnerada y sé que hasta fue al instituto electoral a levantar este juicios políticos, porque al final como estamos en un limbo y estamos creando un precedente, pues nada más para crear, yo también soy totalmente pro derechos humanos y no creo en los discursos de odio, mucho menos en un parlamento como el nuestro, pero como a ti y a mí no nos pueden expulsar del Congreso, por lo que digamos, en términos de que somos pues sí, democráticamente electas, en este parlamento pues también me gustaría que existiera como un mecanismo donde ella por lo menos pudiera apelar antes de que la decisión de expulsarla sea definitiva, porque creo que se desincentiva mucho en términos como de la opinión de la mayoría, la participación de las minorías, no sé cómo dejarlo, pero tomo, tomo súper bien lo de la mesa y bueno, te agradezco mucho el que hayas escuchado esta postura. Yo solamente aclarar que no tengo ningún ningún, alguna situación en contra de lo que comenta la diputada Ana, ¿no? O sea, me parece, en el momento en el que yo digo que no debemos de ser intrusivas, es una vez que se instala el parlamento, debemos de dejar que el parlamento funcione, por eso se brindan las herramientas desde la organización, entonces si dentro de la organización nosotras podemos incitarlas a que en su curso propedéutico de cómo funciona el parlamento ellas puedan establecer un reglamento, incluso un mecanismo de apelación a algunas este resoluciones o o decisiones que se tomen en el parlamento en conjunto pues lo pueden hacer, por supuesto que a mí no me no me agrada ni ni estoy yo de acuerdo en que se haya expulsado a la a la integrante del parlamento una vez que tú cumples con los requisitos de la convocatoria y eres integrante del parlamento pues ya pasaste ese proceso y no puede no se te puede expulsar por una opinión que tú tengas, entonces me parece que es parte de la del mismo ejercicio democrático, obviamente sí tiene que ser en un ámbito de respeto, ¿no? De la tolerancia también, pero yo para nada estoy en contraposición de lo que dice la diputada Ana Villagrán, me parece que es acertado lo que comenta, de qué manera se puede garantizar que no se le expulse a una a una compañera, a una mujer que esté ejerciendo un derecho ciudadano en el que el propio congreso ha abierto las puertas para poder extender esta herramienta parlamentaria hacia la ciudadanía y tener mejores elementos también de en el sentido de el trabajo que estamos haciendo, que estamos presentando a favor de las mujeres en diferentes temas. Entonces, y lo que me parece es que también debería de haber eco, pero no en el sentido de que nos hagamos nosotras presentes en el parlamento, no es nuestro espacio. ¿Cómo tenemos que hacer eco? Pues presentando las iniciativas que surjan del parlamento, presentarlas en el congreso. Entonces, este, yo estoy de acuerdo con lo que comenta la la diputada Ana Villagrán, este, y ojalá pues si podamos sentarnos para sentar este, este mecanismo anterior a que se tome protesta del parlamento, ¿no? Entonces, esa sería como para cerrar mi intervención al respecto y, este, siempre pueden contar conmigo para buscar, este, una solución y y desde el punto que nos una, no que nos, no que nos divida, ¿eh? Cuánto. Muchas gracias, diputada. Eh, no sé si alguien tenga alguna otra cuestión que quiera manifestar. En dado caso, si no hay ninguna objeción, le solicitaría a la secretaría someta votación en un solo acto, tanto el acuerdo como la convocatoria. Por instrucciones de la presidencia se procede a preguntar si es de aprobarse el acuerdo y la convocatoria para el parlamento de mujeres dos mil veintitrés. Diputada Ana Francis López Bajen Patiño. A Francis, a favor. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, la de la voz, a favor. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputada Marcela Fuente Castillo. Marcela Fuente, a favor. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor. Diputada Valentina Valle Abatres Guadarrama. Diputada Ana Yoselin Villagrán Villasana. Ana Villagrán, a favor. Gracias. Diputada Mónica Fernández César. Habiendo seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se considera que se aprueba el acuerdo y la convocatoria, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Los siguientes puntos del orden del día son la aprobación del acuerdo por el que se establece el formato para la entrega de la medalla al mérito Hermila Galindo dos mil veintidós y la convocatoria. De conformidad con los artículos tres, siete, uno y tres, siete, dos del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, corresponde a esta comisión realizar la convocatoria, el procedimiento, la emisión del dictamen respectivo, a efecto de que el pleno del Congreso lleve a cabo la sesión solemne correspondiente. Para ello, esta comisión deberá actuar en forma colegiada y entrar en función permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la elaboración del dictamen. Tanto el acuerdo como la convocatoria que se les hicieron llegar cumplen con lo estipulado por el artículo cuatro once del reglamento en cita, el cual establece que el Congreso otorgará la medalla Hermila Galindo en reconocimiento a las mujeres destacadas por la ciudad, así como a las personas que se hayan distinguido por su trabajo a favor de las mujeres, por defender los derechos humanos de otras mujeres, por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino, por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones que los hombres, por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en temas de interés o educando a otras mujeres y por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie. Asimismo se señala que toda persona, grupo, colectivo, organismo, instituciones, académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con la disciplina o materia correspondiente a la distinción podrán proponerse o proponer mediante escrito a las candidatas a recibir la medalla. Ficha propuesta deberá contener el nombre completo de la persona o razón social del grupo, colectivo, institución u organización que se propone y o realiza la propuesta, nombre completo de la candidata, domicilio de la candidata y de quién o quienes la proponen, incluyendo correos electrónicos y teléfonos para su localización. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por virtud de los cuales se le considera merecedora del reconocimiento correspondiente, currículum vitae de la cantidad de la candidata, información documental adicional de acuerdo con el ámbito en el que se postula y otros datos que aporten elementos de valoración como imágenes y archivos multimedia y carta de aceptación de la postulación suscrita por la candidata. La convocatoria estará abierta el 8 de diciembre del 2022 y hasta el 23 de enero del 2023. Esta comisión recibirá las propuestas, evaluará la trayectoria individual de cada candidatura, así como la exposición de méritos que se acompaña a cada propuesta para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las galardonadas. Emitido y aprobado el dictamen por la Comisión de Igualdad de Género, será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México y en caso de ser aprobado, se procederá de conformidad con lo estipulado por la Junta de Coordinación Política a la realización de la sesión solemne correspondiente. Si no hubiera alguna objeción, no sé si alguien quiere hacer uso de la voz con respecto a la medalla. Y si no, le solicitaría a la secretaria someta a votación en un solo acto, tanto el acuerdo como la convocatoria. Por instrucciones de la presidencia, se procede a preguntar si es de aprobarse el acuerdo y la convocatoria para la entrega de la medalla Hermila Galindo dos mil veintidós. Diputada Ana Francis López Bajen Patiño. Ana Francis López Bajen, a favor. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Gabriela Quiroga Gagliano, a favor, la de la voz. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputada Marcela Fuente Castillo. Marcela Fuente, a favor. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor. Diputada Valentina Valle Abatres Guadarrama. Diputada Ana Yoselin Villagrán Villasana. Ana Villagrán, a favor. Diputada Mónica Fernández César. Habiendo seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se considera que se apruebe el acuerdo y la convocatoria, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada. De conformidad con el artículo tres siete dos de nuestro reglamento, esta comisión entra en función permanente hasta la elaboración del dictamen. Les estaremos informando los resultados y los documentos recibidos para que de manera colegiada pasemos a la evaluación de los perfiles y estemos en condiciones de realizar la reanudación de la sesión a efecto de aprobar el dictamen correspondiente. Así que eso sería todo y mañana pues nos buscamos en el pleno para conversar sobre estos pendientes de la del Parlamento de Mujeres, ¿les parece? perfecto, pues muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, buena tarde. Adiós. Gracias. 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 Gracias.